Ya no llevaremos la verdad, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no me alejas y me duele. Ya no habrá canción, ni bailes de pasión, los ojos que ahora miran no los veo yo, ya no seremos para siempre. Te audo, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, no te quiero sin vos. Dolor, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me duele. Ya no habrá canción, ni bailes de pasión, los ojos que ahora miran no los veo yo, ya no seremos para siempre.